Y adivinemos de qué estaremos hablando. ¿Qué tengo yo acá? Un montón de papeles, pero papeles que tienen una forma particular, pero a su vez tiene algo que se llama... A ver, a ver, a ver, vamos a empezar. Pista, otra pista. Es una sensación que se produce en el ojo. En el ojo, ojo, y que en buenas condiciones de luz se ve reflejado un... A ver, acá dice que no existe. ¿Existirá en serio? Sí, claro que existe. Estamos hablando de los colores. Los colores son fundamentales porque son los que nos acompañan en todos los momentos de nuestra vida. Así como estaba la geometría, que nos ayudaban las figuras geométricas a armar objetos, bueno, los colores también nos ayudan para identificar diferentes objetos. Nos pueden ayudar para representar un estado de ánimo, si estoy contento, si estoy triste, si estoy aburrido, o cómo estoy. Si los colores son luminosos, tendré que ver con determinada sensación que tiene que ver con el ingreso de la luz. Pero si los colores son oscuros y apagados, tendrá que ver justamente con que hay ausencia de luz y domina otra cosa que no es la luz, sino la oscuridad. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a transitar este fascinante mundo de colores donde todo el tiempo se van transformando. Pero antes de seguir, les tengo que contar que hay tres colores fundamentales que son los que nos sirven para formar a todos los demás. Y son el azul, el amarillo y el rojo. Sin esos tres colores, el resto de los colores no existen. Y afortunadamente estos tres colores se llaman colores primarios. Quiere decir que antes que ellos, no hay ningún otro color. Después de los colores primarios, podemos ir obteniendo diferentes mezclas y demás. Y van a aparecer nuevas formaciones de colores y nuevas tonalidades. ¿Sí? Pero sin estos tres primarios, no podemos fabricar nada. ¿Se fabrican los colores primarios? Mmm... Chum, chum, chum. ¿Sí o no? No, no, no. No se pueden fabricar los colores primarios. Los colores primarios son únicos. Repetimos última vez. Rojo, azul y amarillo. Muy bien. Con esos tres, vamos a empezar a fabricar un abanico de posibilidades de color. Pero a esos tres, los ayudan dos. ¿Blanco? ¿Para qué nos servirá el blanco? ¿Para dar luz o para dar tonos más claros? Pregunta. ¿Y negro? ¿Para qué nos servirá el negro? ¿Para dar oscuridad? ¿Profundidad? ¿O no está para todos los colores y formaremos otra mezcla totalmente nueva? Bueno, ¿estamos preparados? Vamos a investigar. Mucha suerte y manos a la obra. Gracias. Gracias.